Bienvenidos a Buenos Días Cripto. Hoy es lunes el 15 de junio y espero que tú estás muy bien y espero que toda la información que aquí diariamente tú recibes te ayuda a entender ese mercado mejor y más que nada en esos tiempos tan turbulentos también sacar un provecho. Pero sin más preámbulo vamos a entrar ahorita directamente al contenido. Aquí, como cada día empezamos a ver los mercados CoinMarketCap, hoy la verdad era un día bastante, bastante turbulento porque aquí tú ves Bitcoin 0.32, aparentemente no hay mucho movimiento, pero había mucho. Bitcoin bajó hasta 8.900 dólares. Había obviamente una manipulación en el mercado porque no puede ser que toda la gente pierde la confianza en Bitcoin y ahorita otra vez está subiendo 9.437. Yo sí gané hoy bastante dinero porque estaba yo pendiente y compré Bitcoin cuando estaba muy bajo. Cuando realmente la gente sale, pues yo entré porque yo sabía que tiene que subir. Bueno, no lo sabía, pero me imaginé en donde sí me gané un poco de dinero y en los próximos días también te voy a dar aquí acceso a señales a ciertas criptomuneras que yo estoy ya trabajando con gente que analizan mejor. Todo eso se va a convertir como un noticiero un poco más profesional. Vamos a hacer en vivo las transmisiones con precios exactos en cada momento que tú puedes ver y también obviamente con un live chat donde tú puedes hacer preguntas. Entonces, quédate pendiente, vas a obtener aquí mucha, 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 mucha información que te va a gustar. Aquí Ethereum todavía 1.19. Tether, pues obviamente un stablecoin no sube ni baja. Ripple 0.72. Bitcoin Cash 0.83. Había una noticia bastante mala en cuanto a Bitcoin Cash. Ahorita te lo digo. Bitcoin Satoshi Vision 3-324. Litecoin menos 0.52. Binance Coin 0.157. EOS 1.69% menos. Y Cardano también ha aumentado un poco. Es muy buen momento comprar Cardano creo y Crypto.com. Tezos. Pues sí, quién sabe. Ahora vamos a mirar en los ganadores y los perdedores. A ver, los ganadores. ¿Quiénes son? Aquí todas estas SILA, Sound, TNC, pues aquí con muy, muy, muy poco volumen. Aquí Apex ayer también estaba ahí. Ha aumentado bastante, 26%. Mira nada más. Aquí 32. Verge. Verge también sería, bueno, había sido muy buen momento para comprar, pero ahorita ya no creo que será buen momento. Vamos a mirar aquí. Verge. Verge. Los gráficos. Ok, sí, pero todavía, todavía está en su punto, digamos, para comprar. Pues sí, si quieres tú invertir un poco, no es ningún consejo. Tú haz tu propia investigación, pero Verge yo la veo muy, muy buena opción. Y aquí los perdedores. Sí, WalletX Plus. Polkadot, también Polkadot, 24%. Block Cloud. Wow. IOT Chain. Y pues aquí ves mucha, mucha, mucha criptomoneda que pues tienen precios de, mira aquí, 0.000014. Bueno, en fin. ¿Qué noticias hay hoy? Hay cosas muy, muy, muy interesantes. Te los voy a decir primero. Bueno, te los voy a decir ahora mismo. Aquí. WhatsApp va a sacar un sistema de pagos. Sí, van a empezar a probarlo en Brasil. El canal de YouTube de Rochever, del fundador de Bitcoin Cash, eso lo había dicho, Bitcoin Cash, lo cerraron. Bitcoin, Coin Market Cap va a abrir un chat para que la gente se puedan comunicar entre ellos. Todos los cripto, cripto fanáticos como tú y yo podemos en el chat conocerse, hacer amistades y intercambiar ideas. Y Bitcoin paso a paso tiene o la gente tiene más confianza en Bitcoin que en los bancos. Sí, eso es algo que ha salido hoy. Aquí tú ves, había una, una, ¿cómo se dice? Encuesta, encuesta y quiere decir que mucha, mucha gente, sí, confían más en Bitcoin que en los bancos. Los millennials, sí, están en la adaptación del Bitcoin muy, muy, muy por delante, un 44% y 45% dice que prefieren Bitcoin que algunas acciones. Sí, y eso habla mucho. Entonces, en fin, tú tienes que entender un Bitcoin cuando tú lo tienes, tú lo tienes. Si tú tienes la clave, ¿no? Como dice en inglés, not your key, not your bitcoins, not your key, not your coins. No tú, no tienes la clave, no tienes las monedas. Entonces, mientras tú tienes la clave, solo tú, nadie te los puede quitar. Nunca, 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 jamás. Y en un banco tú sabes, es así. Ven en el gobierno y dice, ah, fulanito debe impuestos, ah, vámonos. Entonces, no me sorprende que están confiando más en Bitcoin que en los bancos. Y yo creo que eso va a aumentar mucho, mucho, mucho aquí. Estás viendo, pues, cómo también la gente está adaptando. Comparing Public Bitcoin Adoption Rates 2020-2017. Ok, aquí están comparando en Twitter la comparación entre 2020 y 2017 de las personas que prefieren tener mil dólares en el banco o mil dólares en Bitcoin. Y tú ves que realmente, pues, la relación ha cambiado mucho, ¿no? Que la gente ya, mucho más gente prefieren tener Bitcoin, ¿sí? Aquí dice, tengo mis propios Bitcoin o los he tenido. Sí, está muy familiar. Estoy familiarizado, más o menos familiarizado. He escuchado, nunca he escuchado, ¿sí? Entonces, esa es la situación en color gris 2020 y color azul en el año 2020. Obviamente, la gente que dicen, yo nunca he escuchado, son muy poquitos, ¿no? Antes eran muchísimo más. Entonces, sí, buenas noticias. Ahora, CoinMarketCap. CoinMarketCap va a dar la posibilidad a toda la cripto comunidad de comunicarse a través de un chat que está dentro de esta página. Y esas son muy buenas noticias. Entonces, aquí ves al fundador, al CEO, director general de Binance, que dice, desde que CoinMarketCap, Exchange Ranking Also Update, bueno, modificaron. Hay una polémica sobre eso también, sobre las exchanges, sobre las bolsas. Entonces, sobre eso voy a hablar en otro episodio. Ya el volumen reportado bajó de 175 billones a 75 billones, ¿ok? Porque ya hay menos robots que están inflando o haciendo wash trading. Wash trading es realmente manipular estos movimientos con criptomonedas. Y ahorita, sí, también, the rankings are not be means perfect. Las posiciones que tienen ahí, los diferentes exchanges todavía no son perfectos, pero están haciendo más saludable el ecosistema. Entonces, muy buenas noticias, en fin, ya muy pronto vas a poder, a través de tu celular, el chat y puedes comunicarte con otros cripto fanáticos como nosotros. Perfecto. Ahora, Roger Ver, sí, aquí te tengo el Cointelegraph en alemán. Dicen que sin razón, sin razón, le cortaron, le cerraron el canal en YouTube. Totalmente cerrado, ¿sí? Normalmente lo hace YouTube cuando ellos piensan que tú estás haciendo algo que afecta a sus clientes, sus visores, ¿sí? Entonces, aquí dice Roger Ver, yo creo que supuestamente hay guían de mi competencia, de los maximalistas de Bitcoin, son la gente que solamente dicen Bitcoin es lo único que existe en el mundo, todo lo demás es una estafa, ¿sí? Y que falsamente lo acusaron de que Bitcoin Cash sería una estafa, ¿sí? Y con una explicación cualquiera. Sin embargo, hay que ver una cosa. YouTube no simplemente te cierra un canal así, mucho menos cuando se trata de alguien tan conocido que Roger Ver. Entonces, sí, aquí dicen que las criptomonedas YouTube tiene una guerra contra los cripto-youtubers, ¿sí? Como Ivan OnTech, Chris Dunn, Tony Vase, ¿sí? Que en los últimos meses fueron por YouTube. Bueno, advirtieron a ellos de que no deben de hacer cierto contenido, cierto contenido para que no les están cerrando su canal. Perfecto. Ahora, mientras Libra está dentro de todo, 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 que son los regularización, ¿sí? Aquí WhatsApp está sacando un sistema de pago, ¿no? Fiat Electronic Payment. Sí, es como Fiat, dinero fiduario, como básicamente PayPal. Sí, funciona con euros. Entonces, un statement el lunes de WhatsApp. Han dicho que tienen Visa y Mastercard. Pueden conectarlo en un banco en Brasil. Están usándolo por lo pronto en Brasil con Nubank, C-Credi. Entonces, están haciendo eso. Y no es criptomoneda, pero es un pago a través de celular, un pago electrónico. Entonces, sí, está realmente pasando mucho, mucho en el mercado de las monedas digitales. Y, bueno, qué bien. Eso fue todo hoy de Buenos Días Cripto. Espero de verte mañana. Si no sabes todavía nada sobre criptomonedas y quieres saberlo, mira aquí arriba o abajo en los comentarios. Ahí puedes comprar mis libros por solo $4.99. Ayudas también a mí, a este canal, para crecer, para tener más información y, obviamente, ser más profesional. Entonces, el libro arriba o abajo lo tienes. Y si miras un like, si compartes mi contenido, también vas a apoyar a este canal y te puedo dar más y más información. Como dicho, ya voy a agregar más cosas. Voy a agregar un curso también online donde tú puedes aprender sobre criptomonedas. Voy a hacer webinarios. Voy también, ya estoy hablando con algunas personas que pueden proporcionar señales, señales de trading. Donde tú, si no sabes mucho de trading, pues a través de un mecanismo muy fácil de realizar haciendo trading. Y empezar con $100 y ver, a ver, gano, no gano, ya luego aumentas, aumentas, aumentas. ¿Por qué? Pues hay que aprovechar. Si ya tú estás interesado en criptomonedas y ya tú tomaste la decisión de mirarlo de cerca, pues hazlo bien y aprovecha al máximo. Y eso te lo voy a proporcionar aquí. Entonces, nos vemos mañana. Muchas gracias en Buenos Días Cripto.